Así iniciamos El Ciudadano, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. En esta ocasión nos acompaña María Fernanda Medina. Bienvenida. Gracias Víctor. Amigos televidentes, tenemos importante información para hoy. Lo que durante décadas fue un sueño para la provincia de Manaví, hoy ya es una realidad. Nos referimos al proyecto multipropósito CHONE. Esto nos va a favorecer, va a favorecer al país, a la patria. La ejecución del proyecto multipropósito CHONE trae otros beneficios para las zonas aledañas. Nosotros los que vivimos aquí nunca en la vida íbamos a pensar que íbamos a tener tantos beneficios en este gobierno. Ahora saludamos a nuestra compañera Milene que se encuentra como les anticipamos en el Parque Bicentenario. Milene, bienvenida. Saludos cordiales Víctor y amigos televidentes. Les comento que aquí en el Parque Bicentenario todo está completamente listo para recibir al Santo Padre. Le entregamos algunas recomendaciones para que usted acuda a la misa sin ningún inconveniente y con toda tranquilidad. Recuerde, si usted se tomó una foto con el presidente Rafael Correa y quiere conservarla, puede descargarla ingresando a la página www.presidencia.gov.es y dando clic en el banner tu foto con el presidente. El niño programa en una interfase gráfica totalmente lúdica e intuitiva. El seguro se cumple y lo he visto. Antes yo perdía. En este pequeño grupo de runas quichuas que manejamos un proyecto de calidad. Habla Ecuador. Esa será la patria. Realizaremos un recorrido por varias provincias del país. Iniciamos en Cachi. En Chuchufindi. En Guayaquil. En Quinsaloma. Cuatro islas pobladas de Galápagos. Ahora Guayaquil. Ubicado en el cantón Quinsaloma. Recién dentro y me quedé admirada con esto. Gracias por su sintonía. Los dejamos con las mejores imágenes presentadas en el programa de hoy. Desde ya estamos trabajando en nuestra próxima entrega. Hasta pronto. Por ti, niño, que llorabas, te consolabas con tu dolor. Vamos a vencer. 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 Por ti, vamos a vencer.